¡Ya no puedo esperar ni un minuto más en este lugar! ¡Tengo que ir a ayudarlo! ¡No puedo quedarme aquí más tiempo! ¿Por qué me pegaste? ¡Te dije que esperaras! ¡Pero si no vamos, él seguirá matando a los demás! Un saludo para Crack, que son Gaitronis Animation y admirem 890.